¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? Oye, colo Era bovístico El gato, hay que corregirlo El gato me quimita Oye, bájate de ahí Bájate de ahí Muy oyente el gato Bájate de ahí, sapo No, no, ahí Me hubiera fotado la lámpara ¿Verdad? Sí, porque todo tiene su piel Sí, yo te tuve aquí con la guía Con la estufa no me desentiendo de la tarde Y tú le bendigo en la tocita Ver qué podría hacer con ella realm, pero para puto va a salvarlo Me cuestaoplanerar la aguja Me cuesta Babylon Y así la exploración del mundo por el gato Orion va a terminar. El gato en su curiosidad infinita busca hasta en los rincones más recónditos con su cara de curioso, oculta el mundo y ve qué cosa puede hacer para entretenerse. Se mira su cola, mira para el suelo, muerde lo que se pueda mostrar. Parece que mejor me voy a bajar. Y así ha sido un capítulo más de la vida del gato Ryan, el Explorador. Ocua, orguá dije, está mordiendo la cuestión. No, 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 no. ¡Ah! Y así... Oye, fresco. alguna palabra es para el público que no se está mirando una palabra no ninguno qué desocos tenéis aquí dice el gato gracias